Pero se van a hacer las vías Saruma, Cinsado, Salvias, Portobelo, Salati, Ambocas, Saracay, Piñas, Portobelo, Saruma, Empate de Carretera, Los Chinches, Río Pindo, Buenavista, Vega, Rivera, Pacha, Saruma y la avanzada Saracay. La inversión es casi 32 millones de dólares. Entonces ya se va a corregir todo eso. Pero lo que indigna es que han dejado las vías botadas hasta que ellos acaben los estudios en escritorio bien bonito y la gente arreglando hasta la vida en territorio. Ya basta, basta de eso. Se pudo hacer más, claro, es claro que se pudo hacer más. Siempre se puede hacer las cosas mejor. Saruma, Portobelo, Piñas puede considerarse que son conurbanas. Están a pocos kilómetros, 4, 5 kilómetros de distancia cada una. Se requiere una gran vía, como vía urbana, con buenos parterres, iluminación, etcétera, para que la gente pueda movilizarse con toda seguridad. Esa es la política del gobierno. Lo que es conurbano hacer tremendas vías, ese es el objetivo, que tengan una vía de primer orden. Y les insisto a las autoridades, sobre todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Oro y Loja, siempre se puede hacer algo más. Siempre se puede hacer las cosas mejor. No me van a convencer que después de seis años, sí, estamos haciendo los estudios. Ya no hay pretextos, señores. Esto es retraso de la revolución y pedimos mil disculpas y que no vuelva a ocurrir. Por lo menos debieron hacer una intervención emergente en esas vías. Piñas es el cantón que más ha sufrido por el invierno. Ha habido deslaves, hay familias reubicadas, familias en albergues. Miren dónde se construye, miren dónde se construye en ciertos cantones. Estoy irresponsable. No es culpa del actual municipio, ya recibió así. Esta gente tiene permiso de construcción, pero mire dónde. En una barranca. Una estornudada va muy fuerte y se iba abajo. Y daban permiso para construir ahí. Qué irresponsabilidad. Este es uno de nuestros ejes para estos próximos cuatro años de gobierno. La revolución urbana. Esto ya no se puede permitir. Es irresponsable. Es criminal. Es jugar con la vida de la familia, de los niños y de todos. De parte del municipio que daba permiso para estas construcciones. De parte de los traficantes de tierra. Mucho de esto es tráfico de tierra. Y de parte de las familias que también tienen que saber que esto es zona de riesgo. Viene el del AVE. Ayúdeme gobierno. Vamos a ayudar, pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades. Y esto no puede volver a ocurrir. Por eso, en el próximo Código Orgánico de Desarrollo Urbano, que gracias a la mayoría que nos ha otorgado el pueblo ecuatoriano, lo vamos a poder aprobar en asamblea, vamos a establecer una superintendencia de desarrollo urbano. Bueno, hay que respetar la autonomía de los municipios. No faltaba más. Pero tiene que tener límite, como cualquier autonomía. No puede aprobar estas barbaridades. Y el alcalde que aprobó esto, y luego ocurre una tragedia, será responsable de esto. Tendrá que ser juzgado penalmente, compañero. No se puede juzgar con la vida humana de esta forma. Fuimos al hospital. El hospital tiene más de 30 años, pero está al lado de una montaña inestable. Y es más caro estabilizar el cerro que construir un nuevo hospital. La mala noticia es que se perdió el hospital. Sin pérdidas humanas, que es lo único irrecuperable. La buena noticia, esto es un hospital de 30 años, 25 camas. Vamos a tener un nuevo hospital de 70 camas, que nos cuesta unos 16 millones de dólares. Entonces, apenas esté el terreno, se harán los estudios. Y esperamos que, con la velocidad que vamos, le insisto, el proceso constructivo demora 3, 4 meses, nada más. Pero hay que hacer, ubicar el terreno, hacer concurso para los estudios, hacer los estudios, luego concurso para construcción. Todos los trámites legales, más la construcción, nos demorará un año. Y en un año, Piñas tendrá, y el Alto del Oro, un nuevo hospital básico, ya no de 25 camas, sino de 70 camas. Mientras tanto, nos estamos desenvolviendo muy bien con una unidad móvil del Ministerio de Salud, con la atención de los pacientes en clínicas privadas, la hospitalización, y también hospitalizados en el hospital del Ministerio de Salud Pública, en Saruma. Entonces, esa es la medida de emergencia, cómo estamos atendiendo a las personas que están hospitalizadas en el hospital de Piñas, y en un año tendrá un nuevo hospital Piñas de 70 camas, este era de 25, en un lugar seguro, y con una inversión de más de 16 millones de dólares. Luego visitamos a la familia en el albergue, unidad educativa Federico González Suárez. Entonces, aquí tenemos una unidad educativa como escuela segura, la Federico González Suárez, y nos ha servido muy bien como albergue. Ustedes ven, la gente está muy decentemente instalada, bien atendida. Hay unas 6 familias nada más en albergues, de 48 familias damnificadas. Las otras 42 están en otra modalidad, que es la de familias acogientes. Están donde familias a las cuales les paga el Estado para que acojan a los albergados, los traten como un miembro más de la familia, comida, hospedaje, etc., hasta poder reubicar. ¡Gracias!